tu panza en cual? en esas? o en esa? esa me gusta ¿Cuál es aquella? Yo diría que esa por la tierra no está blanda Ok, pues, ten ¿Cómo no lo voy a... Grábalo ¿Cómo no lo voy a... ¿Cómo no lo voy a... A seguir en video, pobrecito? ¿Cómo no lo voy a... ¡Páste, palla! ¡Páste, palla! Le voy a echar tierra otra vez Ah, mi vida, mi hermoso, mi precioso Ya no estás ahí Y sigue blandito, ave Nunca, nunca se puso Ay, el hermoso Mira su pequito Mira todo lo que creció Está mejor ese lado No, no, Sandra, no, 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 que no Mejor, que no se le llene la cabecita Bueno, al menos que yo no vea Lo bueno es que no hace tanto sol Te quito Te quito No, 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 no ¿Pio? Sí Sí, pio pio ¿Y allá pio? Sí, mi amor. Se fue al cielo. ¿Te va a ocurrir tu verdad el terreno? No. Yo se enteraron allá en Sáenz de Donde. Sáenz de Donde. Ah, me lo voy acosando. Aquí mira a un lado de las flores. Mami. Ay, qué bonita. La señora está muy nejotita a ti. Sí. ¿No? Volpea. Qué bonita. Tus flores, ah, mira. Esas son las que pusiste a ver las amarillas. ¡Gracias!